unidos en su nombre, ahí está el Señor, amén. Gloria al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de buscarle, que el Señor es bueno, maravilloso, glorioso, amén. No desfallezcamos, que el Señor está ahí para cada una de nosotras. Y la pregunta de hoy es, en este tiempo de devocionar, para que usted la guarde también en su corazón, porque a veces a nosotros se nos olvida, se nos olvida mucho, mucho. Y dejaba en un post, en una historia de Instagram, una pregunta, y es que a nosotros se nos olvida. Si el problema de tu prójimo, de tu amiga, si el problema de tu vecina, de tu hermana de la iglesia, o si el problema de tu esposo, por el que está pasando, lo verías si fuese tu problema, ¿lo verías igual o lo verías con misericordia? Si ves el problema de tu amiga, el problema de tu vecino, el problema de tu esposo, que aún no conoce de Cristo, tiene una debilidad, está luchando con su carne. Cuando lo miramos como es el problema del otro, o lo miramos como si fuera propio, cambia la perspectiva. Y ahí nos damos cuenta que somos ausentes de misericordia. Una frase también que se usa mucho es la empatía. Y esa misericordia que viene de Dios, no se pierde. Porque el Señor tiene misericordia por cada una de nosotras, por cada uno de nosotros. Seamos nosotras conocedoras, o sea nuestro esposo que no sea conocedor, o nuestros hijos, o nuestro primo, nuestro amigo, nuestro sobrino, nuestro vecino, nuestra compañera de trabajo. Y si nosotros viésemos la vida con los ojos de Dios, necesitamos estar más en el espíritu que en la carne. Necesitamos menguar más la carne y vivir más en el espíritu para mirar de la manera en que Dios ve. No viendo el pecado que hay en el pecador. Viendo el pecador. Viendo la necesidad que tiene de Dios. Viendo la necesidad tan urgente que yo también tengo de Dios. Y la pregunta es, ¿usted qué haría? ¿Usted qué hace cuando ve el problema, el pecado, la falta del otro? ¿Se sienta y despotrica? ¿Se sienta y se lamenta? ¿Se sienta y se aflige? ¿O se sienta a orar en esa aflicción? ¿Se sienta a orar en esa búsqueda espiritual para ayudar desde la oración a ese otro? Cuando yo me apropio de la dificultad del otro, o me apropio del dolor del otro, o me apropio de la falencia del otro y la llevo a los pies de Cristo, hago más que sentarme y decir, está así porque no busca de Dios, está así porque no se arrepiente, está así porque si al menos me escuchara y fuera a la iglesia, si está así es porque definitivamente tiene ese corazón duro. Recuerde que el faraón, no se le olvide, que el faraón endureció el corazón para no abrir la puerta para que el pueblo de Israel saliera y no le permitió al pueblo de Israel salir cuando Moisés se lo pidió, sino porque Dios endureció el corazón del faraón. Y usted y yo no sabemos cuántos corazones hoy el Señor ha permitido que se endurezcan, porque seguramente lo necesitamos, porque seguramente yo necesito ver con ojos distintos mi entorno, yo necesito ver con ojos diferentes mi entorno, mi hogar, mi familia, mi casa. Yo necesito ver con los ojos que Dios quiere que yo vea, no con los ojos que yo quiero ver. Y cuando yo veo en los ojos humanos míos, en los ojos de mi carne, diciendo que yo soy hija de Dios, y si veo con los ojos de mi carne, pues voy a ver fallas, voy a ver falencias, no voy a ver oportunidades, no voy a ver milagros, voy a sentir que todo está perdido. Y veo el problema muy grande. Pero si yo veo los ojos con la misericordia de Dios, con la bondad de Dios, porque Dios es justo, y todos tenemos oportunidades. Yo, el Señor me dio la oportunidad de conocerlo, de recibirle, de entender mis errores, y de hoy en día seguir entendiendo y seguir perfeccionándome en esta obra, en esta búsqueda espiritual. Y seguramente el Señor también lo está haciendo con usted. Porque todos los días es una oportunidad para decir, Señor, había pecado en esto, fallaba en esto, aún necesito perfeccionarme en esto. Señor, gracias, porque obedecerte no es fácil. Obedecerte es negarme. Y necesitamos negarnos. Me encanta tanto la palabra, que tiene tanta palabra para nosotros. Dice de la siguiente manera, Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, en esa búsqueda, yo alcanzo misericordia, en esa búsqueda, en esa búsqueda, en esa búsqueda. Caro, mi esposo no busca del Señor. Caro, mis hijos tienen apatía por buscar de Dios. Caro, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que el Señor socorre nuestra vida, y socorre, socorra la vida de los nuestros, con misericordia. Yo necesito presentarme con misericordia. Los problemas que usted y yo tenemos no son grandes. Lo vemos grandes, porque en nuestra humanidad todo se vuelve grande. Pero Dios es el dueño de todas las cosas. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos. Hay cosas que, circunstancias, situaciones, momentos, que de pronto en algún momento Dios lo resolvió, y en otro momento tú dices, pero Dios, ¿por qué no me está resolviendo esto si ya antes me lo ha resuelto? Dios te está enseñando algo con eso. Siempre el Señor nos está enseñando y sobre todo cuando nosotros le estamos buscando. Porque el Señor quiere un pueblo obediente. y cuando yo digo quiero ser sierva de Cristo, quiero vivir para Él, quiero servirte, quiero obedecerte, pues ese obedecerte va ligado a quiero hacer tu voluntad. Y ese hacer tu voluntad no es fácil, es negarme a mí para hacerla de Él y en los momentos de la vida, todos los días, Dios me va a mostrar y me va a enseñar, tú dijiste que querías hacer mi voluntad, te voy a enseñar que es hacer mi voluntad. Por eso ya hay cosas que ya el Señor no te va a pasar por alto, porque es hacer tu voluntad, la voluntad de Dios no el tuyo. Entonces, el Señor tan lindo que todos los días nos está edificando, todos los días nos está formando, porque el Señor no quiere sacrificio, el Señor quiere obediencia. Y también en Mateo 9.13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9.13 Mateo 9.13 id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor quiere misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. entonces hacemos el sacrificio de ayunar por nuestro esposo pero no lo vemos con misericordia después de que salimos del ayuno. Vamos y hacemos sacrificio por nuestros hijos y ayunamos. Vamos y hacemos sacrificio por nuestros problemas y ayunamos porque lo necesitamos hacer ayunar pero eso termina siendo un sacrificio. pero terminamos haciendo sacrificios pero no terminamos haciendo misericordia y el Señor dice que Él quiere misericordia y no sacrificio y yo necesito entender que necesito mirar a mi entorno a los míos aquellos que no te caen bien por algo que te hicieron aquellos que no has podido perdonar aquel resentimiento que hay en tu corazón porque el que sana es Él el que sana es Él el Señor quiere misericordia a nosotros se nos olvida porque es que el pecador es otro ay está así porque endureció su corazón mire porque no va a la iglesia y empezamos a tener una gran cantidad de argumentos del porqué el comportamiento del otro entonces no miramos con misericordia sino nos volvemos señaladores juzgadores y el Señor quiere misericordia no sacrificio ¿de qué sirve que que vayamos a la iglesia y oremos por los muertos y ayunemos por los muertos y los pongamos en la hora de oración pero llegamos a la casa y seguimos con la misma logra pero no le he dicho pero mire pero es que usted ese es el diablo y no hemos entendido que si yo soy el reflejo de Cristo en mi casa una cosa es misericordia otra cosa es alcahuetería eso son dos cosas muy diferentes alcahuetería es no poner los puntos sobre las sillas y a veces confundimos que el ser hijos de Dios es que poner los puntos sobre las sillas es la grosería hay cosas que la palabra dice que que la cantaleta no ayuda la la gotera continua no está bien la palabra dice en salmos 51 1 y 2 ten piedad de mí oh Dios conforme a tus misericordias conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado eso no está solamente para el para el que no ha conocido a Dios para el que conoce para que nos lave todos los días la palabra del Señor dice que aún el justo con dificultad se salva aún el justo aún el justo con con la verdad primera de Pedro 4 el verso 18 y si el justo con dificultad se salva en dónde aparecerá el impío y el pecador si el justo con dificultad se salva por eso necesitamos todos los días nosotros entrar en esa búsqueda en ese vínculo presentarnos nosotras y ponernos en el lugar del otro en la circunstancia del otro en la situación no es que se separó esa familia todos tenemos razones del por qué el fracaso del otro no mire el fracaso del otro ore por el fracaso del otro ayudemos en oración al fracaso del otro puede que los nuestros estén pasando por un fracaso no sabemos por qué que está pasando Dios si sabe y la palabra dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles porque sabemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu de Dios sí qué mejor que orar qué mejor que orar qué mejor que orar presentémonos delante del Señor porque el Señor es vuestro Dios clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvieres a él segunda de crónicas 39 porque el Señor es clemente es tu Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvieres a él necesitamos entrar en esa presencia en ese rostro en esa búsqueda y decirle Señor tú conoces el pecado de mi esposo tú conoces la falta de mi hija de mi hijo tú conoces mi falta Señor yo creo estar mirando a mi familia por encima como si yo soy más santa pero si miramos con misericordia nuestra vida Salmo 51 del 1 al 2 si miramos con misericordia nuestra vida la vida de los nuestros nuestras oraciones van a ser diferentes porque nuestras oraciones van a ser con dolor porque cuando oramos desde la soberbia y la palabra del Señor es clara cuando dice que al soberbio lo mirada de lejos lo dice en Santiago al soberbio lo mira de lejos y yo no puedo ir a la presencia de Dios con oraciones llenas de soberbia mira Señor yo que tanto oro y busco y mírame si aún estoy dando círculos en la misma situación es porque no he aprendido la lección si aún estoy dando círculos en la misma circunstancia es porque aún no he entendido lo que el Señor me está diciendo Carolina como así yo sé que vamos a tener que estar pasando de dificultad no cuando usted empieza a menguar su soberbia su ego su orgullo y empieza a dejar que Dios obre en usted a veces nosotros creemos que el problema es otro que el problema puedo ser yo el problema soy yo el problema no es otro y busco la presencia de mi Cristo porque el problema es mi hijo y porque el problema es mi esposo y porque el problema es mi mamá y porque el problema es fulanito Pérez y seguramente Dios a mí me puso para ser un instrumento de paz un instrumento de misericordia un instrumento de luz y yo no he entendido cuál es mi papel por eso creo que el problema es el otro y Dios me debe usar a mí como parte de la solución pero yo no estoy entendiendo entonces lo que hago es señalar agrietar más la circunstancia y el Señor como que ay qué paciencia contiga hija mía tú no has entendido cuál es tu posición tú estás aquí para solucionar yo te necesito ahí en esa circunstancia para que seas luz en medio de esa oscuridad para que seas luz en medio de esa tormenta pero tú no estás entendiendo cuál es tu posición y entonces lo que hacemos es empeorar el asunto señalar el asunto gritar señalar despotricar decir que que la vida fuera mejor si usted cambiara este matrimonio fuera mejor si usted cambiara esta vida de esta familia sería mejor si usted cambiara míreme a mí que yo sí voy a la iglesia míreme míreme que yo sí busco de Cristo nuestra posición no es señalar nuestra posición no es decir que estamos en mejor condición que otra persona aún el justo con dificultad se salva la invitación en esta madrugada mi querida poderosa hoy terminando mes el hecho que usted esté en una crisis económica no significa que usted esté en derrota el hecho que usted hoy esté en una crisis familiar no significa que usted esté en derrota el hecho que usted esté en una crisis de salud financiera laboral familiar no significa que usted hoy esté en derrota porque yo no sé si a usted le habrá pasado en que pueda estar en una crisis hoy económica familiar laboral sea cual sea la crisis que usted hoy esté pasando la circunstancia que esté usted teniendo hoy pero eso no significa que usted esté en derrota porque puede que esté hoy en una crisis pero puede que hoy estés más fortalecida espiritualmente que en otro tiempo que este momento que has pasado puedas decir yo estoy pasando por esta situación pero me siento tan fortalecida en el señor esto me duele esta situación es difícil pero señor estoy en otra dimensión espiritual en otro tiempo no hubiese podido con esta circunstancia hoy me duele esta situación me duele esta circunstancia me duele este momento pero aún señor hoy entiendo que tú eres el único que puede hacer las cosas hoy señor tú me has fortalecido tanto que a pesar de que esta situación es tan difícil y tan fuerte señor solo tú me has permitido llegar hasta aquí y entender esto y sé que de esto me estás enseñando algo sé que de esto me estás mostrando cosas podemos estar en derrotas en muchas áreas pero estar fortalecidas en nuestra área espiritual estar pegadas de Cristo y decir señor gracias porque todas las cosas nos ayudan a bien porque esta circunstancia que hoy estoy pasando en otro momento de mi vida no lo hubiese podido pasar gracias señor porque me has fortalecido gracias señor porque me has enseñado gracias señor porque si te tengo a ti lo tengo todo hay cosas que no entendemos hay situaciones que no entendemos yo me pregunto yo no entiendo esto porque usted me permitió pasar por esto pero el tiempo todo lo muestra entonces digo claro yo necesitaba aprender de esto de esta manera el señor ya me lo había mostrado muchas veces pero me tocó llegar hasta este punto para poder reconocerlo porque no se alcanza a imaginar usted el ego el orgullo la soberbia la humanidad la carne que aún hay presente en nosotros que aún no hemos entendido ver con los ojos que Dios quiere que veamos amén así que la invitación en esta madrugada mis queridas poderosas es que miremos con los ojos que Dios mira entremos en esa misericordia de Dios acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia aprender lo que significa misericordia y no sacrificio amén misericordia y no sacrificio gloria al señor vamos a orar en esta hora vamos a orar en este tiempo en este momento en que nuestras oraciones por los nuestros sean oraciones de misericordia sean oraciones poniéndonos en el lugar de la otra persona en el lugar de tu hijo de tu esposo pongámonos ahí amén santo dios dios te damos gracias en esta mañana en esta madrugada en este tiempo padre santo gracias te damos bendito dios gracias señor jesucristo señor gracias por tu palabra gracias señor jesucristo por esta gloriosa oportunidad que tú nos das señor queremos ver con tus ojos no con los nuestros tu palabra dice que aún con dificultades justo se salva señor de pronto estamos creyendo que somos justas y seguramente estamos siendo soberbias creyéndonos superiores al resto padre todas cada una que de nosotras puede estar pasando diferentes tipos de dificultades en nuestra dinámica familiares padre tú quieres enseñarnos con esa dificultad que cada una de nosotras tiene con esa circunstancia con ese momento con ese tiempo que estamos pasando porque las dinámicas familiares son muy diferentes no no podemos despreciar las circunstancias de unas porque son más apremiantes que otras porque lo que para mí es difícil para otra puede ser fácil y lo que para mí puede ser fácil para otra puede ser difícil Señor ayúdanos a entender y entender tu misericordia Señor ayúdanos Señor a ponernos en el lugar de los nuestros Señor aquellos que de pronto no han entrado en ese reconocimiento de querer buscarte que nosotros sigamos siendo esa luz en medio de esa oscuridad que sigamos orando por ellos que sigamos Señor poniéndolos en tu presencia Señor Jesucristo puede ser abrumador desgastante doloroso Padre pero tu palabra dice que si te tenemos a ti lo tenemos todo Señor ayúdanos a entender Padre a veces no podemos ver como la luz en el final del túnel a veces no vemos la luz muéstranos esa luz Señor danos esa tranquilidad Señor a veces hay situaciones tan dolorosas que sentimos de caer Señor ante tantas peticiones que hay Padre Santo tú que las conoces todas a las que están aquí y a las que están en diferido ayúdanos Señor conforme a tu palabra a entender Señor Jesucristo cuál debe ser nuestro proceder como esa mujer virtuosa esa mujer virtuosa en casa esa mujer virtuosa en el trabajo esa mujer virtuosa como esposa como madre como hija como amiga como hija como madre Señor Jesús gracias Santo Dios de Israel ayúdanos no a mirar el problema ayúdanos a mirarte a ti como la solución ayúdanos no a mirar a nuestra familiar como el problema ayúdanos a mirar Señor con la misericordia que tú ves gracias te damos Señor Jesucristo en esta madrugada Señor tú obrarás tú obras Señor porque tú no mientes tú obras pero tú necesitas que cada uno de nosotros Señor elimine todo aquello que no nos deja crecer elimine toda soberbia toda ausencia de humildad Señor ayúdanos a mirar con tus ojos a entender a no vivir llenas de ínfulas a no vivir llenas de soberbias a creer que porque ya te hemos recibido y nos hemos bautizado en tu nombre ya somos superiores al resto no Señor ayúdanos a vivir en humildad Señor Jesús en humildad para ti y para ser ejemplo de los nuestros en tu nombre santo Dios de Israel te damos gracias amén y amén gloria al Señor gloria al Señor mis amadas poderosas bendiciones de lo alto que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho siendo la voluntad del Señor nos vemos el lunes en un nuevo devocional de poderosa en la intimidad con Dios y el miércoles en el estudio bíblico el miércoles en la mañana devocional y el miércoles en el estudio bíblico que recuerden que estamos en el estudio vamos a entrar a nuestro programa del mes de julio para que por favor no se lo pierda que tenemos un peor de su programa fortalece tu matrimonio y descubre el poder transformador de Dios en tu matrimonio así que será un mes maravilloso donde vamos a ver el poder de Dios ese poder transformador de Dios en la vida de nuestro matrimonio a favor de nuestros hijos de nuestro esposo de nuestra familia de los nuestros amén gloria al Señor Dios les bendiga compartan este video con alguien que lo necesite recuerden compartir el canal para que seamos más cada vez más en YouTube en Telegram bendiciones de lo alto cuídense mucho y nos vemos en el siguiente devocional siendo la voluntad del Señor un abrazo gigante Dios les bendiga cuídense mucho chao lejos de la